... Le bajé pero que no... Ay! Marico le bajé a los dos bastante pero no joda... Están ahí están ahí están ahí están bajitos están bajitos todos... No joda llegó otro más... Te digo marico no me dejas construir esta mierda... Venga jálame aquí a mi... No marico no me dejas construir... Aguantate aguantate... Yo creo que me podéis salvar aquí... Ya se matan ellos... Quedando... ... Aquí estoy aquí estoy aquí estoy... Marico me quedan 20... Gracias papi... Marico no entiendo porque les bajé bastante... ...y no se murieron... ...les pegaba 80, 87 a los dos... ...es que son las cosas papi... Agarrate rápido... Agarrate el Venom... Ay verga aquí vienen marico... ...que nos quedamos en la raya marico... ... Mariquito verga de oro... Mariquito verga de oro... Mariquito verga de oro... ... ... ... Mira ya tengo dos... ...tengo dos... ...bueno ahora tengo tres... ... ...no tiene registrado marico... Buenísimo... ... ... ... ... ... ... ... ... 2, marido. Que estuvo salimos. Si, bueno, salimos, salimos, salimos. No quedamos. No, gracias. Oh, joda, marico. No las comimos, weón. No las comimos, weón. Buenísimo. No, joda. Total, marico.